Muy buenas chicos y chicas, soy Strato y estamos en otro bien más, estamos nuevamente aquí en GTA V En esta ocasión estamos en GTA V de PC Porque chicos, como imagino que habéis podido ver en el título o en la miniatura Hoy vamos a empezar con un mod que últimamente lo está subiendo bastante gente Lo cual, pues oye, me da igual, vale, quien lo suba, o sea, antes de que me digáis Oye, es que este también lo suba, me da igual, me da igual, puedes decírmelo, me da igual Vale, porque evidentemente aquí las cosas son libres para todo el mundo Así que bueno, pues me apetecía subir este mod, ya que bueno, imagino que recordaréis Que este mod lo subí yo hace un montón de tiempo, hace unos cuantos meses Cuando era una fase ultra mega beta, vale, o sea, era como el boceto, la idea, ¿sabes? De poder salir al espacio, que de hecho podéis buscar en el canal el vídeo que lo encontraréis para que podáis verlo Y bueno, pues ha salido ya este mod, ya definitivamente La verdad que yo creo que es de los mods más currados, diría yo, de GTA Y la verdad es que me apetecía mucho traeroslo al canal, por lo menos un vídeo, ¿vale? Para ver qué tal, si os gusta y demás Y evidentemente también lo que iba a comentar Y es que si lo queréis continuar viendo en el canal de forma pues un poco más como una serie ¿Vale? Vamos a verlo así desde ese punto de vista Como una serie, quiero que lo petéis a likes, ¿vale? O sea, quiero que fulminéis ese botón y si veo que tiene bastante apoyo pues continuaré trayendo a la serie Pues diariamente, ¿por qué no? ¿Vale? Así que chicos, vamos a empezar nuestra andanza aquí en la base militar Que no sé por qué, pues voy a tener que colarme así un poquito by the face Quería entrar de una forma más normal, pero no me han dejado Vamos, que no me han levantado la barrera Yo quería que me levanten la barrera, pero no me la han querido levantar Y chicos, aquí es donde va a empezar nuestra andanza En esta torre de control de Forzancudo La torre número uno Vamos a entrar aquí dentro Tenemos ahí como un coronel Aquí hay un montón de hombres Yo vengo armado, ¿por qué? Pues porque soy así Yo puedo venir armado Lo que no me acuerdo nunca era... Ah, es aquí, es aquí Siempre que venía aquí nunca me he acordado al final de cómo se subían las escaleras de las narices Pero bueno, estoy jugando, ¿vale? Una cosa que os quería comentar Estoy jugando con el teclado y el ratón O sea que... Vamos a ver qué tal se me da esto Ahí está Cómo subo escaleras Mira, mira, mira Esta la trepo por aquí ¿Por qué? Porque Franklin puede O sea, Franklin puede hacer eso y mucho más Pero venga, vamos a subirla en normal Joder Es que encima eran no sé cuántas plantas Tío, eran seis plantas o algo así Si no me equivoco O sea, una burrada Pero bueno, como iba diciendo, chicos Es un mod que la verdad que lo llevo esperando Y siguiendo bastante tiempo No le podéis subir el mismo día que salió Como ha hecho un montón de gente Pero bueno, os lo traigo Que más vale tarde que nunca Así que bueno, pues como digo Si veo que tiene mucho apoyo y demás Pues lo continuaré trayendo al canal Escucha, estoy de subir ya escaleras Hasta la torre de control Hasta las narices, eh, macho A ver Vale, supuestamente aquí tenemos que hablar con este hombre Vale, que es nuestro coronel El colonel Colonel Es que es un colonel chino Hola, colonel Josel Flanklin Yo vení a hablar en Sonderpass A ver qué me dice Vale Que hay uno Coño, pero si es que no hablas O sea, ponme ahí cosas Vale, que hay que ir a unos satélites Hay que recoger unos datos De un satélite Es muy urgente Eh, hay científicos analizando La verdad que Mmm No me da casi tiempo a traducirlo bien Que ya sabéis que yo en inglés es así un poquito Pero Créedme que igual consigo este mod Traducido Lo cual Cuidado que eso nos puede facilitar un poco Para entender la historia Pero de primera más o menos Lo que me ha dicho Es que tengo que ir A buscar unos datos En unos satélites Que efectivamente están donde me imaginaba Vale Vale, están donde me imaginaba Que es aquí Que imagino que sabéis de sobra Que aquí es donde están los satélites estos Que están al lado de la Bueno, del aeropuerto de Trevor Así que Toca otra vez bajar Venga 200 millones de escaleras Pues mira, creo que así Las bajamos más rápido Macho Así que Y espérate Y en el ascensor Antes que nos molaría Poder montarte en el ascensor Ah, pues sí Madre mía Y yo me subí en el ascensor Y me he subido la pata Pero bueno Quería subir al mando Quería subir ahí Quería subir un poquito andando Pero esto Esto baja o no baja A ver Ah, pues sí Sí que baja Sí que baja Me cago en la puta Y yo ahí, ¿sabes? Subiendo escaleras Como si no hubiera mañana ¿Esto qué pasa? Esto Que hace sol, ¿eh? ¿Hace sol? ¿O os sabéis que un poco ciegos, tío? O sea What? Vale Nos vamos a montar en nuestro visione Y vamos ahí, yo creo A buscar un Un caza, ¿no? Porque aquí Conforme está de lejos la cosa Prefiero ir en un En un avión Potente Hombre, la verdad que mi coche Mi coche está tremendo, ¿eh? Vale Vamos a buscar un caza Que seguro que debería de haber alguno Por lo menos por aquí debería haber Hay un buzzard Vale Me vale Me vale Fíjate que me vale Con el buzzard me Me vale La verdad que se me hace súper raro, tío Utilizar los controles De PC O sea, de teclado Para poder Joder Para poder despegar A ver, espérate un momento ¿Cómo era? A ver si me acuerdo Vale, así despegaba Y era con esta Vale, sí, con estas Vale, vale, vale Es que Como veréis No estoy muy acostumbrado A jugarlo con teclado y ratón El juego Entonces se me hace un poco Extraño, la verdad Bastante extraño Diría yo Vale Teníamos que ir Por esta zona Si mal no recuerdo A ver Voy a marcarmelo rápido Por aquí Ahí está Hazle una marca O no se puede hacer marcas Ahí está Vale Más o menos Por la zona, ¿vale? Pues íbamos bien encaminados Íbamos perfectamente bien encaminados Así que bueno Vamos a ir A ver qué hay en esos satélites A ver qué se puede hacer Y demás Eh He visto un poco ¿Vale? De De un vídeo Creo que fue de De Churches Creo que fue de él Vi un trozo de Para ver el mod en sí Como había quedado Porque pensé que iba a ser Simplemente un mod De Pues eso De viajar otra vez a la luna Pero ya bien hecho O a Marte Perdón Pero bien hecho Y resulta que no Que es un montón De 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 misiones Y demás que hay Pero bueno Como digo Más o menos Este principio Lo he visto un poco ¿Vale? He visto que venía aquí Pero ya no sé más O sea Ya no he visto mucho más No he querido tampoco Spoilearme de más Así que Bueno Vamos a ver Si veo por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Los satélites Estaban por esta zona Vale Entonces tenemos que ya Ir pensando en bajar ¿No? Si están aquí Vale Están aquí al girar Aquí Están En este escampadito Míralos Ahí están Vale Pues vamos a ver Qué es lo que tenemos que buscar O qué es lo que hay que hacer En teoría era Buscar unos datos Una serie de datos Nos habían pedido Vamos a frenar el helicóptero Ahí Fregate Bueno Más que una serie de datos Hay que buscar muchos datos Tú Madre mía Vale Vamos a cuidar nuestro helicóptero Tío Qué raro Se me hace jugar con teclado y ratón Y aterrizar un helicóptero con teclado Creo que es la primera vez Que juego O sea En plan De tener que despegar O algo Con teclado y ratón Tío Es súper raro Vale A ver Franklin Quiero que veas A ver Qué es lo que hay que buscar aquí A ver Ahí hay como una serie De cosas De Hay como unas flechitas Imagino que habrá que ir mirando Uno a uno Todos los satélites A ver si es que hay alguno Que tiene información Que nos Que nos haga falta Mira Hasta le han puesto un portátil Y todo A ver Vale Está chequeando ahí Metralleta en mano Evidentemente Vale Este ya está chequeado Seguimos por el siguiente A ver Baje usted caballero Baje usted Ahí está Con un poquito de alegría Hombre Franklin Por dios Un poquito más De ahí De esparpajo A ver Nos quedan Me quedan 200.000 Satélites De estos aún Por mirar A ver Vamos a mirar Este Vamos Corre A ver Le miramos Vale Está observado Lo has visto Todo correcto Todo está genial Me alegro Me alegro A ver Si me tiro de aquí Me hago pupa Ah pues no Mira mejor Así bajamos más rápido Tío Si no Me voy a tirar aquí 200 años Mirando satélite A satélite Vale Nos queda ver Este de aquí Y dos más O sea Nos quedan tres aún Bueno no Tres No nos quedan tres más Que cojones Joder pues No La verdad que no No me esperaba Que hubieran tantos satélites Mira que Sé que los hay Pero nunca me he puesto a contar Cuantos habían Y de aquí Uy Vale Por aquí Ha sido mala idea Saltar Esta ha sido un poquito De mala idea Este salto No ha sido bueno Espérate Espérate Ah no Si que tiene Si que tiene Es que digo No tiene flechita Si no tiene flechita No voy a subir Tontería Vale Analizamos Ahí está La verdad que ese portátil Ahí al sol Ahí a la intemperie Me encanta Tío O sea Tiene que ser El mejor portátil De la historia Porque es que Si no No tiene sentido Ahí está Perfecto Vamos a mirar otro más A ver que hay Chin 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 Pin pam Pin pam Quiero Tengo curiosidad Yo me acuerdo que este mod Como digo Lo llevo siguiendo bastante tiempo Y he visto Imágenes que ponen Porque este mod está en la página De GTA V Mods O sea vamos Que no es nada Difícil de encontrar Ni nada parecido Pero me acuerdo que hace un tiempo A principios de este verano Vi un montón de De imágenes Que ponían los desarrolladores De lo que estaban haciendo ¿No? En plan de De los planetas De que había como una especie De lanzadera Con un Pues lo típico Con una skin De una nave Espacial Vamos De un cohete Espacial O sea la verdad Que se lo estaban currando Mucho Y tengo mucha ilusión De verlo Y de hype también Un poco De verlo a ver Como está ¿Sabes? Porque como digo Esto si que lo he visto Vale Data collected Esto si que lo había visto Pero ya a partir de aquí Ya no tengo Ni puñetera idea De cómo se va A ver Hay que ir A los laboratorios Humane ¿Vale? Y darles a los A los científicos Lo que viene siendo Pues esto Los datos que acabamos De sacar ¿Vale? Pues vamos a ir La verdad que este mod Oye Está Sumamente currado Tío O sea Joder O sea Esto de que tengan así Misiones y demás Le da otra vida Tío Al juego O sea Esto es una pasada Tío Esto es una maldita pasada Lo que han hecho Esta gente Es una maldita pasada Y el curro que llevará ¿Sabes? Hacerlo Porque realmente Eh Bueno No sé si realmente Está ya terminado O no Eso la verdad Que lo desconozco Sé que la versión Del mod pone Que es la 1.0 O sea Seguramente tendrán Que actualizarlo Y tal Pero no sé Si ya está Todo el mod Entero Desarrollado O aún Les quedan Eh Cosas por desarrollar La verdad que no tengo ni idea Pero bueno Lo iremos Lo iremos viendo ¿No? A lo largo de estos días Y demás Pero bueno Me apetecía Subirlo Así que Bueno A ver Vamos a ver que tal Vale Los laboratorios humanes Vamos a ir bajando Vamos a ir bajando Vamos a ir bajando Vamos a ir bajando Eh Espérate un momento Que casi me voy a A China y a Cancún Ahí Vamos bajando Vamos bajando Ahí está Eh Vamos a avanzar Un poquito Lo voy a dejar En el patio este De aquí Uy 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 Que me lo cargo Me lo cargo Me lo cargo Me cargo mi Mi helicóptero Ahí está Bueno Que aterrizaje más suave Madre mía Creo que nadie hace unos aterrizajes así De suaves Como el mío Eh A ver Donde cojones tengo aquí Tío Uy Uy La que acabo de liar La acabo de liar Tengo Tengo la manía De apretar botones De otros juegos Pero que flipas Me acabo de poner con Trevor Vuelve con Franklin Anda Que es con el que necesito Dime que sigue ahí arriba Porque si no me va a tocar Y me va a tomar por culo Menos mal está ahí Menos mal estás ahí aún Menos mal estás aquí Franklin bonito Menos mal Tengo una manía Como digo De tocar cosas De otros juegos O sea Llevo Llevo un jaleo De botones A veces Que es flipante Tío Eh Es por el otro lado Es por la otra cara De aquí Pero bueno Vamos a ver si por aquí Puedo pasar a la otra cara Y no tener que dar toda la vuelta Porque si no Vamos a flipar un poquito En colores A ver Creo que sí Sí, sí, sí Sí que se puede Vale Hay un poquito de parkureo Madre mía El parkurero A ver ¿Por dónde hay que entrar aquí? Ah mira Si han hecho aquí una entradita Y todo Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Vamos a ver qué tal Enter to Humanelabs Vale Hostia Guapo tío En el ascensor este y todo Ya está Ya ha llegado Pues sí Oh Qué guapo chaval Dentro de los laboratorios Buah Qué pasada Hola Qué pasa Facundo Qué tal tío Bien ¿No? La familia bien Me alegro hermano Me alegro Vale Laboratorio 1 Aquí tenemos a los científicos Y a uno de ellos Es al que le tenemos que dar Eh Los datos Imagino que habíamos pillado ¿No? Vale Datos entregados Misión Completada Tenemos que salir ahora De los laboratorios O sea Ha sido venir aquí Y decirle Venga hasta luego Facundo Nos vemos hermano Nos vemos Vale Salimos de los laboratorios Vale Y ahora tenemos que pone Que hay que ir a hablar Con el coronel Larsson Para ver el siguiente objetivo Bueno Ya hemos llegado ya Después de un paseito Bastante majo Así que vamos a ver Ahora al coronel A ver que se cuenta A ver que no Que tiene preparadora Para nosotros Porque supuestamente Hay otra misión Así que vamos a ver Que quiere este hombre A ver Vamos a abrir otra vez El ascensor Tira para adentro Interactuar Joder Qué alegría tío Qué alegría Y yo antes ahí Haciendo el parguela Subiendo escaleras Como si no hubiera mañana Bueno Estas las tengo que subir Si o si De estas no me puedo librar Pero bueno No pasa nada No pasa nada No pasa nada Señor coronel Larsson Aquí estoy Se presenta Señor Franklin A ver Cuéntame Eh Bien trabajo Buen trabajo Soldado Debemos volver Dice From the lab Where you are detected Hay que volver a un laboratorio O algo así pone It's hard to Pinpoint Sadly Vale Nos han puesto una localización Para ir Eh Y tengo que ir A Marte A buscar Un equipo A buscar un equipo Hostias En serio Me voy a ir a Marte Tío Coño Buena suerte Me ha dicho Ok Yes sir Bueno Pues nada Pues nueva misión Que tenemos Briefing completed Vale Perfecto Eh Go to space Oh Ahora si que se viene Lo bueno Tengo ganas de verlo Tengo muchas ganas De verlo Tío Vamos a irnos Ahora en caza Que yo creo Que esto puede Molar Eh Ya que bueno He visto que hay Una marquita Ahí con un cohete Que es donde se supone Que debemos de ir Así que pues nada Me aventuro aquí A muerte En caza ¿Sabes? Eh Y esto como levanta Así Vale 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 En caza También es de las primeras Veces que voy Así que Espero no morirme Ni nada Ni hacer locuras Vale Madre mía Chaval Que me voy a ir al espacio Hay Algo que han montado Por aquí Porque sale así como Salía a tomar por culo En el agua Mira de aquí Se ve más o menos Parece como una isla Esto imagino Que lo habrá Habrá sido evidentemente El mod Lógicamente Porque esta isla Como tal En el juego No existe O sea que esto Lo han tenido que montar Uy 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 Casi la lío un poco Vamos a ir un poquito Así más alto Para no liarla mucho Vale Eh que guapo tío Este mod está súper Hiper mega currado Tío Está muy guapo Vamos a ver Isla Aproximándose Caza Caza volando boca abajo Bueno 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 Me estoy viniendo arriba Ya como el play ¿Sabes? Voy a volar boca abajo Y todo Que no que no que no Aquí no quiero morir Aquí no quiero morir A ver Hostia no Pedazo de isla Que han montado aquí Chaval Guau La verdad que esto Promete eh Esto promete Y mucho A ver Hostia tío Que guapo O sea de verdad Yo me quito El sombrero Ante la gente Que hace estas maravillas Tío O sea Se lo curra a la gente Muchísimo tío Eh Pregunta del millón ¿Hay sitio para que yo pueda aterrizar aquí? O O no Porque no lo No lo veo muy factible El aterrizaje aquí Creo que Creo que aquí lo que toca Es hacer esto Hasta luego ¿Y cómo se abre el paracaídas? Ah Uf Uf Casi la lío Macho Casi la lío Hostia que guapa Está la isla Tío Que han puesto una torre de control Aquí todo Tío Oh Chaval Mira Si está el Ah mira Aquí podría haber aterrizado Pero es que yo soy más Más de tirar Aviones Digo ¿Para qué? Si tenemos Cazas a punta pala Por uno que perdamos No va a pasar nada Oh chaval Discovery Tío Que guapo O sea Han puesto el bunker Está Perdón El bunker Está el hangar F2enter Chan 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 Chicos Esto puede ser Un momento glorioso E histórico ¿Cómo se hacía aquí para grabar? Así Esto puede ser Un momento histórico Y glorioso Eh ¿Por qué no grabas? ¿Por qué no grabas? Ahora Ahora está grabando Vale Vale Es así ¿Puede ser esta una de las miniaturas del vídeo? No lo sé Yo sé que le voy a dar A la F A ver Uy Wow Vale Aquí Houston Pedimos permiso para despegar Discovery aquí Bueno La verdad que lo he chocado al culo Pero bueno Sería en todo caso Aquí Discovery Solicito permiso para despegue Solicito permiso para ignición Aquí Torre de Control Discovery Tiene permiso para despegar Así que Lanzamiento en 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ¡Chu! ¡Uy! ¡Qué guapo! Que hasta le han puesto la voz y todo Tío A ver ¿Se puede ver por dentro esto? ¡Uuuh! ¡Qué pasada, tío! ¡Qué puta pasada! ¡Madre mía! ¡Cómo se lo han currado, chaval! ¡Ha tirado ya un depósito! ¡Ha tirado dos depósitos! Ahora tiene que tirar este ahora luego ¡Buah! ¡Estoy saliendo del espacio! ¡Vamos! Oye, en serio Estoy como guapo Como si fuera la verdad Es que juego a GTA, tío Pero es que está tan guapo ¡Uy va! Vale Estamos ya saliendo A la estratosfera A la estratosfera Chiste mal Chiste mal No me hagáis caso ¡Uy va! ¡Mira, mira, mira, mira! Estoy saliendo ya De la... De... De la tierra Estamos ya ahí rozando ya El salir ¡Qué pasada, tío! Y ahora hará el cambio que hizo Cuando jugué el otro... ¡Oh, qué guapo, tío! Está igual Pero súper bien hecho ahora, tío ¡Qué guapo! ¿Y esto arranca? ¿O qué? Sí Va... Va volando Lo que no sé cómo cojones controlar esto Imagino que así ¡Ah, amigo! ¡Marte! Es nuestro destino Aunque también hay... Eh... Venus ¿Está Venus? ¿Está bien por ahí? Eh... Pero me habían dicho que tenía que ir a Marte Me habían dicho que tenía que ir a Marte Así que... Hay varios planetas Como habéis podido observar Sí que es verdad que a esto le falta Quizás que le salieran El fogonazo por detrás Y el ruido Pero... ¡Qué guapo, tío! Hay un satélite por ahí O sea, estas tomas son míticas, tío O sea, esto es para hacerte una miniatura épica, tío De verdad que yo... Yo siempre lo pienso Imaginaros, tío Algún día O sea, poder tener el... El lujo O sea, el... Pero lujísimo De poder ver esta imagen Pero en la vida real O sea, ¿os imagináis ir al espacio alguna vez? O sea, yo... La verdad que si... Si fueran millonarios, ¿sabes? Como algunos millonarios que han habido Que han pagado pasta para... Para ir a un sitio de estos Joder, pues yo lo haría, tío Yo lo haría Vamos que sí lo haría O sea, iría pero... Pero del tirón, ¿sabes? No me cortaría un pelo Vale, pues vamos a aterrizar Estamos ya aquí llegando Vamos, vamos, vamos Y hemos aterrizado Defiende el área Defiende el área de... 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 De qué? ¿Qué cojones es esa nave? ¿Qué cojones? ¿What? ¿Qué son científicos vestidos de... De... De qué? Bueno, 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 bueno Espérate, espérate un momento Pero... Pero... ¿Qué científicos son estos? ¿Que me matan? ¿Que me matan? Coño, pero si son científicos vestidos de... De alien Vale, vale, vale Me los he cargado Pero... Joder, me han dejado tibio, eh Me han dejado tibio, tibio, tibio ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Uy, 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 uy Esto... Esto... Esto pinta mal Esto pinta mal Esto pinta muy mal Espérate, me voy a alejar un poco Porque ahí hay una nave Creo que es a la que le tengo que meter No, esta es la mía ¿A esta qué? A ver ¡Chuu! No, no le hemos dado Mierda No la... No le apunta, eh Como tal Eh... ¡Oh! Shet, creo que le he dado A ver A ver, vamos, 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 vamos Un poquito más así Ahí, ahí Ese puede ser muy bueno Mierda, pues no No ha sido bueno No, no ha sido bueno Escucha que viene, viene, eh Viene el cabrón ¿Qué cojones es esto? ¡Venga hasta luego! ¡Venga hasta luego! Una nave... Una nave de estas alienígenas ¿Y esto dispara o qué hace? Yo le voy metiendo a francazos Que en alguno tiene que morir A ver Se gira Oye, qué guapa está Esta es la que está, creo, en Forzancudo encima, eh Creo que es la misma ¡Oh! ¡Vamos! Enter to the Mars Base To speak Hay que entrar a la base de Marte Para hablar Con los científicos Vamos a entrar, vamos a entrar A ver ¿Qué tenían estos? ¡Puño! Pero mira, mira, mira Cuánto cadáver de estos bichos, tío Lo que yo no sé Imagino que deberían haber salido Con skin de alien Pero han salido con skin de científico Vestido de alien Una cosa rara Pero, chicos Vamos a nuestra base De Marte A ver Hostia, esto está muy currado, tío Joder, chaval Pero que se han montado una maldita base, tío ¿Ves con los científicos? Vamos a hablar con los científicos Y mira, si voy vestido y todo de De esto A ver Esto es por ¿Por dónde es? Esto Por aquí Vale, aquí están los científicos Hola, científicos Acabo de llegar Muy buenas ¿Qué tal estáis? A ver Caballero Vengo a salvarles la vida A todos vosotros A ver Bien Eh, pero el tiempo tal Nos aprieta Por estos bastardos Las comunicaciones Están caídas Y soy el único ingeniero ¿Es posible? You can go Ah, no Que hay un único ingeniero Y que si puedo ir a buscarle O algo así Hostias Pues hay que ir a buscar un ingeniero O algo así Me he enterado Más o menos Ya sabes que yo me ingres Y eso es un poco A ver si lo puedo Intentar hacer Eh, bien Por fin de ingenier Vale Vamos a ver ¿Dónde? ¿Dónde cojones? Puede estar el ingeniero Tío Espérate ¿Dónde narices? Puede estar el ingeniero A ver Vamos a salir de aquí En la base Lo que yo no entiendo ¿Por qué yo tengo que ir Con traje de astronauta Y estos tíos van tan felices ¿Sabes? En batita Iba feliz ¿En serio me han puesto El cochecito este? No Jodas Esto sí que ya es flipante Tío, que me han puesto El cochecito este Para moverme por parte Tío, que guapo Madre mía Tipe que dispara esto ¿Tiene algo? A ver Hostia, en primera persona Que pasada Tío Que fuckingmente pasada Tío Mira, mira, mira Aquí voy en mi cochecito Espacial Buah Este primer episodio Lo voy a hacer un poquito Más largo Para no ir así Muy, muy, muy Atrasado del resto ¿Vale? Espero que lo Que lo estéis disfrutando Porque la verdad Que esto mola muchísimo Tío Mola muchísimo Está súper guapo Mira, mira Uy, uy, uy Izquierda, derecha Esto, esto derrapa Eh, acabo de oír Un sonido de arma Eh No me ha gustado nada Ese sonido que he oído Mira, mira, mira Aquí se ve Se ve un puntito rojo Allí a lo lejos, eh Se ve un puntito rojo Y ese puntito rojo No tiene buena pinta Se oyen como piña ¿Qué cojones? ¿Otra nave estrellada? Esto es una nave estrellada, eh Vamos, vamos Vamos despacito Vamos despacito Vamos despacito Vale, vale, vale Ahí hay guerra 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 Ah, que hay que salvar A este nuestro compañero Hay que salvarle Hay que salvarle Vamos, vamos, vamos Vamos Maldito alien Deja a mi compañero Ahí está Compañero, vengo a salvarte Es usted nuestra única esperanza Véngase usted con nosotros Vale, me está agradeciendo Porque, oye Pues soy una puta máquina De ataque Eh, dice I know Con el answer We want to get ¿Qué quiero? ¿Que me vuelvan ya? ¿Ya? O sea, pero si acabo de venir Tío Déjame vivir aquí un poquito Con vosotros Eh, me ha vuelto a agradecer Y que soy el mejor soldado De la historia Sobre la faz de la tierra Y hemos salvado al ingeniero Y todo, chaval Bueno, la verdad que tampoco Está en tan aprieto Estaba, estaba tan Go to Europa Ah, no No al mundo No, el mundo no existe Es solo Europa ¿Vale? O sea Aquí no existe mundo Solamente existe Europa Y punto pelota Y ya está ¿Por qué? Porque lo dice el mod de GTA Yo no digo nada Aunque para mí existe Todo el mundo entero Existe Latinoamérica América del Norte América Central Bueno, Sudamérica en general Todo el continente americano Todo, existe todo Pero bueno Para el mod solo existe Europa Vamos, tengo que volver a Europa Eh, pues nada Eh, ¿cómo me monto en mi épica nave? Vale Me monto en mi épica nave Ahí estoy Ah, mira Pero no te salgas Y lo que quiero es que entres Melón Ahí está Muy bien Ahí está Tierra Vale, pues hasta luego Lucas Fue un placer haber compartido Haber compartido Un planeta Con vosotros Vale, pues esto cuando quiera Que despegue, ¿sabes? Joder Esto le va a costar despegar, eh A esto le veo yo Le auguro un despegue lento Ahora Vale Si no le doy hacia arriba Caro No va a despegar nunca Guardamos rueditas Ahí está Guardamos rueditas Y me voy De este planeta Para no volver nunca Jamás Acabamos de llegar ¡Dios! ¿Qué? Pero, pero ¿Qué cojones? Ha salido escupido Ha salido Putamente escupido Tío Vale Y tenemos que ir Creo hasta la Hasta la base otra vez Madre mía Tío, he aterrizado Donde no tenía que aterrizar Madre mía Pues nada chicos Ya he llegado por fin A la base Ya estoy aquí A resguardo sano y salvo Y espero que os haya Super mega encantado Esta nueva aventura Que espero que Bueno, pues depende de vosotros Que se convierta en una serie Así que tenéis que Fulminarlo a like Si veo más de 5.000 likes En este vídeo Subiremos serie Así que depende de vosotros chicos Espero que lo apoyéis Con vuestro ponderoso like Y espero que os haya gustado Y si sois nuevos también Suscribiros Y bienvenidos Evidentemente Así que chicos Me despido Un saludo muy muy grande Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!